Descubra el pajar de Teodoro, un ambiente único en la Sierra de Madrid. Deguste las mejores carnes de la Sierra de Guadarrama en un local restaurado de 150 años completamente equipado y con una terraza encantadora. En el pajar de Teodoro, el asado castellano hecho en horno de leña a la antigua osanza es el protagonista. Pero también apostamos por la nueva cocina, arroz con bogavante, boletus al Pedro Ximénez o nuestra terrina de fua casera. Acérquese al pajar de Teodoro y disfrute la mejor cocina castellana de la Sierra de Madrid. ¡Gracias!